Bueno, pero ¿qué se piensa Chente el expresidente? De plano no quiere que el señor Don Peje llegue a ser candidato para la presidencia de la república otra vez Porque tantea que el pueblo de México viene votando por él, ¿o por qué? Si no el pueblo de México yo me voy a encargar, yo personalmente que ese cuate no llegue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que Don Chente está muy a gusto con Peña Nieto, qué fregados ¿Cómo no se encargó de que no llegara Peña Nieto? Ahí sí debía haberse encargado para que vean ¿Cómo no se encarga de que haya más orden en su partido del pan, hombre? Que no se anden peleando ahí la candidatura De eso había de encargarse Anda Margarita contra Moreno Valle y no sé cuántos El niño Anaya Y lo peor es que dijo eso mientras el señor Don Peje Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena Andaba de vacaciones, jugando al béisbol Pateando, veo en la pelotita A integrantes de la mafia del poder Y macaneo más ¿Para qué te va a dorar el tipo ese? Es más débil que tú ¿Te lo olvida? No, hombre, pues pobre pelotita Ya me imagino los batazones que han de recibir Ahí viene Jalina Sópatelas Ahí viene Peña Nieto Sópatelas No, hombre, qué horrible Una masacre de pelotitas de béisbol ¡Hajajaja! ¡Hajajaja!